Bienvenidos al Club de Medianoche Hoy nos hemos levantado a las 9 y media de la mañana tras una noche muy excitante por las guys de Roma en pubs como el Mod, el Irish Club con DJs de puta madre que ponían reggaeton, mila de dios ¡Mira los motores! ¡Súble, vamos! ¡Para que me llevas esta prenda! ¡A los motores! ¡Súble, vamos! ¡Para que me llevas esta prenda! ¡A los motores! Así que decidimos levantarnos para hacer nuestro especial breakfast croissants, un cappuccino, mugis que les llama Álvaro con zumos de toda clase Orange blood, pineapple, and orange juice Les dijimos... ¡Pilapanchu! Hoy vamos al puto Vaticano ...y el otro es más huevo, les he pasado Por favor, todos conmigo Aquí a la izquierda tenemos los médicos gastronomía italiana con caramini y ice cream Por favor Aquí están las médicas columnas de la entrada del Vaticano Por favor, todos conmigo Cállate, mía ¡Pilapanchu! 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 Decidimos ir a ver una basílica Y a Gregorio VII y su puta madre también Esto es porque fui al Vaticano hoy para decir que ahora van a estar aquí O sea, me parece un pitaco que cheques a lo mejor Esto es el último superviviente italiano Para los que no lo sepan Fuimos a comer a un puto supermercado Y ahí, bueno, se me ocurrió la putísima idea de comprarnos un mono Giuseppe! Giuseppe! Un mono que sería la puta hostia Fuimos a la puta Capilla Sistina Que bueno, en una hora echamos más o menos Vamos a comprar un mono y lo vamos a llamar Giuseppe Giuseppe! 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 Aquí José hizo una mitiquísima broma de las rosas Que aquí son pakistaníes y dicen ¿Quieres una rosa? Y José dijo ¡Exacto! No, 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 no No, no Fueron unos grandes comedios Me ves a mí rebuchando en la basura Que casi me mato Esto ya tenías que estar acostumbrado, tío No, tío Patria Villa, si ves esto no tienes ni puta idea, eh Mirad, qué puto hotel, o sea, qué cojonudo el hotel, eh Para la gente que está en España Hay un problema ¡Sí, teo! ¡Sí, teo! ¡Sí, teo! ¡Sí, teo! No, tío, pelas panchas Bueno, estoy en el recibidor de nuestro apartamento y voy a hacerles una ronda por lo que es vivir aquí, ¿vale? Aquí está José ¡José! ¡Me cago en la hostia! ¡Que te duches, coño! ¡Que te duches! ¡Que hueles mal! ¡No, la pelotollas, que no grites, hombre! ¡Yo! ¡Pero qué más te da! ¡¿Qué es eso que el álvaro me cago en la mañana?! ¡Eh! ¡Dame puta cámara de mierda! ¡Vale! ¡Espírate ahí, coño! ¡Que te pides! ¡Joder! ¡¿Qué pasa, tío?! ¡Dame la puta cámara, chaval! ¡Dame sus sueños en la mañana! ¡Jajaja! ¡Qué coño! ¡Oye, tío! ¡Qué fui! ¡Saca el puto y hazme de aquí, tío! ¡Qué coño, tío! ¡Espírate! ¡Se me cago en la puta! ¡Sal de aquí, tío! ¡Me voy al mato! ¡No! ¡Que te vayas a luchar de la puta vez! ¡Joder, tío! ¡Que te duches! ¡Dame la atmósfera que no es fiable! ¡Que estás solo si solo todo estará bien! ¡Que nadie me hable! ¡Que no rompa este silencio! ¡Que no quiero sentir el río que te lo pierdo que no paren ese mal! ¡Que no suerte! ¡Vola un sacco del no suerte! ¡Espírate! ¡Espírate! ¡Que no suerte! ¡Espírate! ¡Es ese vídeo... ...a foto con un ca-o! ¡Vídeo! ¡Vídeo de la puta bojotera de Firenze! ¡Vamos! ¡Espírate! ¡Espírate! NUEVA, QUE TU VORRÁS DE PROPAÑER Mi coche va a ser el puto de la panda Tío, las putas barbies, que están puestas a matar Jornada GANDA En la comarca de las puertas puestas menos GANDA, VAMOS A LA COMARCA CHAM, CHAM NAZUL, NAZUL, NAZUL LA COMARCA ESCALERA MORDOR VAMOS SERIO FRODO, SERIO FRODO, NO TE ENTIERDA MI SEÑOR, SE COMIDO EL PANET VAMOS A ESCALERA MORDOR VAMOS A MORDOR VAMOS A MORDOR VAMOS FRODO HAY QUE DESTRUIR EL ANILLO Esta azoviz ARA, ARA, ARA ARA, ARA ARA, ARA ZOVIZ PO CONTAMPOIZADOR ARA, ARA, ARA ARA, ARA ARA, ARA ARA, ARA 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 ¡Gracias!